Anoche los leí a los chicos a través de Facebook. Yo hace nada más que 30 años que vengo a tomar café a Carnac. Era como que me faltaba el espacio. Y ayer cuando lo leí que ya podían, que ya tenían todo acomodado, dije, no, sí, mañana, mañana, paso. Ahí lo puse en el Facebook. Y de hecho acabo de subir un posteo. Porque es parte de la historia de la localidad, de lo que es Mar de Ajó, sin Carnac no existe. Bueno, vamos esperando lentamente que se agreguen las mesas afuera, está buenísimo lo de la normalidad. Bueno, a los chicos los reconozco. Lo primero que hice fue felicitarlos por la apertura. Y está bueno. Porque nosotros somos un lugar turístico al margen de que hoy no tengamos turismo. Y de alguna forma la gente tiene que volver a arrancar a trabajar. Hace cuatro años que vivo acá en Mar de Ajó. Primer bar que entré y sigo viniendo. Así que es muy bueno. El café también tiene muy bueno. Atención bueno y extrañábamos. Aparte faltan los amigos que hoy no vienen. Siempre nos juntamos en esa mesa de ahí. Somos cinco o seis a la mañana. Y charla a la mañana. Así que ahí vamos a volver de vuelta. Yo nunca dejé de salir. Entonces tenía esa movilidad. Pero no tenías nada para hacer. Entonces era complicado decir. Puedo salir pero no puedo tomar un café. No puedo venir a ver a los muchachos. No sé. Tenías hambre. No tenías donde comer si no era por delivery. Era muy complejo eso de estar transitando y no tener donde ir. Y aparte uno se desconecta. Se desconecta y vive nada más que por aparatos. Y entonces bueno eso también hace mal. Uno costumbra. Yo estoy tomando desayuno o café a la mañana hace 45 años. Desde que entré al país. El desayuno para mí es un remedio. Si no tomo el café cortado parece que no he empezado el trabajo. Es muy bueno. Aparte levanta el ánimo. Es alegría. Alegría y aparte es el vicio de a la mañana. Sí, por supuesto. Hay que cuidarse hasta que termine este peste. Pero venir acá a leer el diario. Hablar con los muchachos. Saludar a los parroquianos que uno conoce porque transitan en el pueblo. Es otra cosa. El café es una costumbre. No solamente por tomar el café. Yo en casa tengo máquina. O sea no hace la diferencia. Pero venir a sentarte acá y decir. Es mi momento. Me fui a tomar un café. Me encontré con un amigo. Charlé un rato. Es impagable.